Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Mercedes-Benz ML, el cual, bueno, como dice el título de este artículo huyó de los dinosaurios y ahora quiere cambiar de dueño, y bueno, lo que tenemos en imágenes y de lo que vamos a hablar a continuación es una de las tres réplicas legales existentes de este ejemplar que formó parte de una de las películas de la saga Jurassic Park y bueno, como sabemos, cuenta con una estética bien llamativa aparte tiene un precio inferior a los 15.000 euros, algo así como 13 millones de pesos chilenos y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, en muchas ocasiones a la hora de vender un auto ha jugado un papel fundamental si este ha tenido algo que ver con una de las escenas de películas taquilleras que han recorrido el mundo cosechando buenos éxitos y bueno, lo que en un principio podía venderse por una cifra más asequible ha cambiado completamente y el principal beneficiado no es otro que el propietario así que el nuevo dueño que ahora podrá disfrutar de un modelo de un auto de película y bueno no obstante, existen algunos casos en el que este auto que quiere cambiar de propietario no es exactamente uno de los ejemplares que ha protagonizado determinados planos en la gran pantalla sino es una de las réplicas que no tiene el mismo precio bueno, es aquí donde entra en juego el modelo que está siendo subastado a través de la página web ebay y bueno, es un Mercedes modelo ML de primera generación el cual es, como pueden ver, muy similar al modelo de la película Jurassic Park El Mundo Perdido y bueno, esta famosa y exitosa franquicia de los dinosaurios ya se introdujo algunos modelos como los Ford Explorer o los Jeep Wranger de las primeras entregas los cuales recibieron la compañía del todoterreno alemán unos años más tarde y bueno, más en un movimiento de marketing ideal para promocionar el vehículo que desde entonces ha cosechado, quiero decir grandes éxitos y una evolución que ha llevado a presentar su cuarta generación el último año, aunque ya bajo la denominación GLE y bueno, como decimos el protagonista de esta línea no es un modelo original sino más bien es una réplica muy bien lograda que luce un interior con una pintura de camuflaje una estructura alrededor para protegerlo de cualquier peligro así como un soporte para los neumáticos de repuesto en la parte de arriba y bueno, un cabestrante y unas... perdón, estoy un poco resfriado, pero bueno y unas llantas pintadas de color verde con neumáticos de la marca BF Goodrich Mood Terrain KM2 y bueno, es un Mercedes ML320 del año 2002 que tiene como kilometraje 342.790 kilómetros y muchas ganas de encontrar un nuevo propietario que sepa apreciarlo y bueno, no obstante, según el vendedor este auto presenta algunos problemas en la bomba y dirección bloqueo de las puertas y unos asientos deteriorados sin olvidar, por ejemplo, los parachoques originales que están dañados y un testigo con el símbolo del motor encendido el precio que se pide por este ejemplar es de 14.000 dólares algo así como yo ya dije 13 millones de pesos chilenos y bueno, por lo que ya saben lo que tienen que hacer si quieren tener una de estas una de estas tres réplicas legales existen en su en su cochera y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao